¿Qué tal gente? Bienvenidos a 7DestodayAlpha19 Bueno, vamos a repasar a ver qué le pasó a la base, qué cosillas hay que cambiar y qué no para que la destrocen menos Por aquí todos los pinchos parece que fueron bastante bien y en la otra base destrozaron completamente todo, incluso un cacho de bloque Me he traído esto para ver qué destrozos hicieron cerquita de aquí, que más o menos esto está bastante bien y tal Y luego diferentes cosillas que me dijisteis que podía que las trampas no estuvieran bloqueadas Y es cierto, no están bloqueadas, entonces como no están bloqueadas no disparan Esta mierda siempre se me olvida y me la monto gordísima, bueno pues la voy a dejar sin bloquear, bueno no sé La voy a bloquear por si viene alguien, que se coma todos los dardos Tendremos que hacer un montón de dardos para la próxima horda que vengan a saco Y es una pena tío, bueno esta sí estaba bloqueada y bueno algunos sí que ha gastado, o no Esta sí estaba bloqueada Tiene 125, ese tenía bastantes más porque es uno de los que... Hostia, este no se puede bloquear No tiene dardos, o sea que esa también estaba bloqueada porque tenía 125 Vale, bueno ahora mismo se supone que sí que funciona si estuviera encendido porque no está encendido Vemos que voy a saltar un momento para no morirme Vamos a ver qué cosillas hay por aquí destrozadas, todo esta pasarela de arriba lo han reventado Bueno a mí me gustaría, por cierto que no os lo he dicho Me gustaría no dedicarme a reparar porque no voy a reparar nada hoy Sino que voy a reparar, bueno si voy a reparar algo que es mi casa Voy a empezar a meterme con la base ya a tope Porque me parece ya que es necesario Me gusta la base como es pero me gusta también que esté decoradita, que esté bonita, que los cristales no estén rotos Me lo habéis pedido un montón de veces y bueno yo creo que ha llegado el día ya de hacerlo Fijaros bien que esto es de algún misilazo seguro O de algún par de demoledores, pero lo han reventado completamente Todo eso está reventadísimo Bueno, no ha quedado tan mal la base, la verdad no ha quedado tan mal Vamos a subir y vamos a ver qué podemos hacer Nos haremos alguna misióncilla también aparte de reparar la base Para tener un poco de acción en el día de hoy Y sobre todo mirar a ver si tenemos, que no he cogido la brocha Si tenemos pintura para poder pintarse todo de alguna u otra manera También quería hacerme un taller, bueno un montón de cosas para el día de hoy Que no sé si me va a dar tiempo a hacer todo Pero son un montón de cosas, a ver, dónde está la brocha, aquí Que con este color ni te veo Pintura, aunque no sé para qué me la llevo porque todavía no voy a pintar Solo quería mirar a ver si se podía copiar el color A ver, copiar color, pegar Bueno claro, si la pego ahí no tiene ningún sentido pegar Vale guay, se puede copiar el color También lo podía haber visto en la brocha, pero bueno, no lo he mirado Bien, pues vamos a decorar todo esto Habría que, me gusta en madera la casa Y quiero que tenga este color o no quiero que tenga este color Vamos a ver qué coloritos hay en madera Porque hay maderas guays Que pueden quedar muy bonitas Y mira, bueno, uff Uff, que esto es muy de parqué Esto es muy sucio todavía, a ver Tenemos una madera roja Que puede no quedar mal Pero el verde me gusta, tío, porque es muy guardabosques Es que me gusta mucho el verde, como queda Sí que es muy estropeado, porque el verde está estropeate Pero, pero sí me mola, tío Porque claro, también es que estamos en el apocalipsis No puede ser toda la hostia Que para mí puede ser, claro A ver, este Este es el mismo verde Queda como muy pladur Tío, qué difícil esto de elegir un color Menos mal que no he tenido que montar una cocina nunca todavía Que es complicadísimo Bueno, estoy probando diferentes materiales Lo veis, tengo aquí el verde que hemos tenido siempre en la casa Tengo aquí una especie de piedra como muy estropeada Llena de moho O de musgo, mejor dicho Luego tenemos una piedra así que se parece más a la que hemos utilizado O que quisimos utilizar en la base Pero que es un poco diferente Y la madera Y se me ocurre que podíamos mezclar la madera con esta piedra O sea, poner la base de piedra El primer bloque pintado de piedra Y el resto pintado de madera Que podía molar un huevo Me gustaría mirar a ver si hay un segundo tipo Porque fijaros, me voy a pintarlo ahora Vamos a pintar Uy, mierda, es el revés Es aquí, aquí Y este lo vamos a copiar Y lo vamos a pintar ahí Ahí está Y quedaría más o menos guay, ¿no? Porque queda como una base de piedra bastante estable Y luego queda la madera Y nos queda en plan cabaña de guardabosques Pero bien, bien montada No en plan madera podre Sino en colores, cuidado En colores guays Y luego todo esto sería simplemente repararlo Llevarme en la ramita un montón de madera Y repararlo completamente Pues sí me gusta, ¿eh? Sí me gusta No sé que hay otro color de madera también interesante Que es que he visto este por aquí Que puede ser también Hostia, que horrible es esto, chaval Es lo más feo que he visto yo Nunca, chaval Bueno, mira, tenemos maderas por aquí Madera pintada, madera pintada A ver No, ¿verdad? No, la idea es lo otro Maderos apilados Yo creo que va a quedar todo guay Sí, no encontré ninguna otra Así que yo creo que lo vamos a pintar así Bueno, pues voy a pillar maderita Vamos a ver si hay suficiente madera O no hay nada de madera en ningún lado Aquí, hay algo de madera Vale, voy a empezar a reparar la parte de la base Bueno, tengo que mirar también Ventanas A ver Ventana de madera Vale, se puede hacer con madera Y bloque de cristal Y bloque de cristal Esto es donde se hace bloque de cristal Bloque De cristal Se hace en la fragua Con arena, plomo y arcilla Hostia, tengo que ir a pillar plomo, locos Tengo que ir a pillar plomo Porque no tengo plomo O sea, básicamente no hay plomo Desactívate Desactívate No hay ni piedra ni nada No hay nada de nada Bueno, pues a ver Esto se estaba haciendo un montón de hormigón Sí Y tenemos que meter a hacer piedra 6.000 Vamos a abrir Tomar abierto Hostia, es que cada uno de estos son 6.000 O sea, son 5 de 6.000, chaval Y de piedra, tío Es muchísima piedra Activar Sin temor A ver, ábrete Un par de ellos yo creo, ¿no? Uno, dos Sí Vamos a meter aquí otros 6.000 también Bueno, otros 12.000 en realidad Y activamos que se vaya haciendo Dejamos aquí en la piedra de cilla Y nos vamos a mejorar la casa A ver Vamos a ver Lo haremos todo de bloques de De bloques de los buenos Ya, ahí está Aunque puedo hacérmelo de metal O sea, de metal de cemento Y luego ponerle Y luego simplemente Pues pintarlo, ¿no? Tampoco estaría mal Lo que pasa es que aquí no sube nadie Así que Le quito un poco el tono de Un poco el tono de madera De guardabosques a esto Bueno, vamos a acabar de reparar todo esto A ver si podemos No creo que me dé con toda la madera que tengo Así que me tocará irme a dar una vuelta por ahí Con la motosierra Pero bueno Tampoco es que me supongo gran esfuerzo Bueno Ha llegado la hora de pintar Vamos a empezar He pillado esta madera también Pero no me gusta nada Así que la he cambiado Fijaos que son como unos troncos podridos Amontonados con una especie de engrudo extraño Así que vamos a empezar a pintar ya Todo esto llenito de madera Bloque a bloque Porque aquí no vamos a poder dar una prisa Así que Por aquí dentro pinto esto así también Yo creo que sí, ¿verdad? Que va a quedar guay en plan Que se nota que la madera da la vuelta Ahí está Y este bloque de aquí Quizás este lo podríamos pintar de otra manera Un bloque un poquito más clarito O más oscuro Para que se note la ventana Eso de la ventana lo vamos a romper Todos los paneles de madera los tenemos que romper Y tenemos que ir a por plomo Para poder pillar un poquito de Bueno, para hacer los cristales básicamente Eso todavía no lo podemos pintar ¿Eso quiere decir que no está mejorado? Eso es lo que quería decir Vale, guay Podemos acabar de pintar todo esto Por aquí por los extremos Quizás lo de las ventanas lo pintaré Tanto arriba como abajo diferente Para que quede... Para que se note la diferencia Y la ventana cuando esté abierta Pues quede... Bueno, cuando esté abierta Cuando esté colocada Porque abierta no va a estar nunca Evidentemente Pues quede guay Vamos Y pintado Vale, guay Mira cómo queda, va quedando guay La cosilla La casa esta va quedando todo chula Con la maderita puesta La piedra por debajo Va quedando guay La cosa es mirar a ver Qué le puedo poner a la ventana Porque podría ser un color en plan clarito Pero no muy... No como esto Que está muy estropeado Que es escayola Y esto queda horrible Más o menos horrible Voy a ponerle algo de piedra Que no se note demasiado Muy cementero No me gusta demasiado A ver, algo por aquí habrá interesante ¿No? Algún colorcito en plan... Hombre, baldosas tampoco lo voy a poner Porque eso sería para un baño Una madera de estas oscura Hostia, sí Lo que pasa es que esto también lo querría para el suelo Porque realmente el suelo este no es que me guste demasiado Y... Aunque esto es muy exagerado Bueno, el suelo este a lo mejor sería más este color Aunque esto parece suelo de caja Bueno, la ventana sí me ha gustado este Sin duda O sea, ha quedado... Me gusta mucho como queda Así que esto lo vamos a copiar Y lo vamos a pintar en todas las ventanas Tanto arriba como abajo Incluso por dentro de la casa El suelo dentro de la casa Bueno, tiene alfombra El suelo dentro de la casa Ah, pues cuidado, eh Pues cuidado Aunque las paredes tampoco están pintadas aquí Aquí habrá que poner un color un poquito claro Para que tenga espacio Porque si no me voy a agobiar al máximo aquí dentro Pero va molando, eh Va molando Bien, pues pintemos todas las ventanas Y luego miro a ver que quiero para el suelo Porque el suelo así como podrido no me gusta mucho Y la cosa... Uy, arriba también Y la cosa es que quede bonito y amplio A ver Esto hay que mejorarlo también Los postes de... De refuerzo de la escalera O sea, la escalera de las paredes Eso está sin pintar No sé por qué Opiate Píntate Opiate Y píntate Ahí está Perfecto Bueno, ya está Creo que ya hemos acabado casi todas las ventanas Nos quedan desde atrás Y ya las tenemos pintadas A ver, un momento Ponte con tu color original Ahí está Copiate esto Y aquí nos quedan dos ventanas Y ya lo tenemos terminado Bueno, terminado Ya lo tenemos comenzado La parte de fuera Y es que justo después de esto Me voy a ir a pillar un poco de plomo Que quiero hacerme mis ventanas Así que vamos a cogernos la barrena Esto de aquí Nos vamos a coger un poquito de gasolina Tal que así Y nos vamos a coger el helicóptero Bueno, son 500 metros Quizá en coche podíamos ir también Pero es que el helicóptero El helicóptero no tiene precio Vámonos en el helicóptero, gente Espérate Vale Ahí está Bueno, me puedo montar en el aire Parece ser Voy a llevarme el destruir rocas Y con el destruir rocas Voy a romper mucho más Bueno, mucho más Voy a romper lo mismo Pero me voy a llevar mucho más Mucho mejor Mucho más material A ver La cosa es comer ¿No tenía yo sopas de so En algún lado? Aquí Vale, pues cómete esto Y llévate también la yuca Esta yuca Me llevo esto por si acaso Vale Alguna bala me llevaré también No, de esto no De esto Ahí está Y nos vamos, gente Ahora sí, definitivamente Nos vamos a minar un montón Un montón de plomo Bien, aquí estamos Vamos a ver Voy a bajar directamente a la mina Y luego lo que voy a intentar Va a ser Espérate un segundo Vale, tienes calderas Vale Vale, voy a ver si hay plomo Porque no recuerdo si al final Me lo había gastado todo o no Es que recuerdo que no quedaba Según venía lo he pensado Y digo, coño Aquí no quedaba plomo Y es cierto que no queda plomo O sea, que nos hubiéramos tomado esto Para nada Vaya a mí Ah, bueno Algo de plomo queda aquí abajo Vale, bueno Voy a ir abriendo Con esto Vale, sí, sí queda Sí queda Sí queda plomo, sí Vale, vale Pues vamos a ir abriendo aquí Un poquito todo esto Ahora metemos Destruye rocas Y abrimos toda la parte de abajo Vale, vale, vale Perfect, perfect Sí, sí, sí que hay Bien, pues venga Échate ahí un Un destruye rocas Y vamos con ello Al máximo, chaval A destruir todo esto Bueno A destruir, sí a destruir A destruir para llevarme yo Todo el plomo Creo que me termina Todo el plomo que había aquí Yo no encuentro más He hecho un hueco Bastante amplio He estado pillando hierro Veo que todas las minas Tienen prácticamente Bueno, todos los minerales Los tres principales minerales Que son plomo, hierro Y nitrato Porque esto, mira Tiene un montón de nitrato Para aquí arriba Y todavía tiene más hierro Tírate Tírate y no me traiga A todo el mundo Twiz, twiz ¿Cómo se caen, chavales? La hostia Bueno, voy a pillar Voy a aprovechar Y voy a pillar bastante hierro Que haya por aquí Bueno, espera No de las escaleras Si no Es que alguien me ha recomendado Que pillara de arriba Y tiene razón, eh Que hostia Espérate que está bajando Todo el mundo Hay que Es verdad que hay que acercarse O sea, hay que pillar el material Desde arriba hasta abajo Lo que pasa es que yo voy a lo loco Y voy siguiendo una mina Y ni miro donde estoy Si arriba o abajo Luego ya Para salirme las veo Y me las deseo Pero es verdad que es mejor Para arriba y para abajo Que, o sea, desde arriba hasta abajo Para conservar Todos los materiales posibles Evidentemente ¿Otra chillón? O sea, otra chillona En este caso A ver Que te mueras Que te mueras Que te mueras Twiz Es increíble Creo que no se ha bajado Ni un punto de vida Pegándose a esa hostia Soy yo Y tengo dos tobillos rotos Y una ruida dislocada Baja Baja Que al final voy a romper Yo mi propia escalera Y verás tú Que risas para salir No van a parar de venir ¿Verdad? Porque hasta que no se muere Esta tía No van a parar de venir Y luego va a venir otra Muérete Hostia Mira que torta se ha pegado Eh, eh Que es feral Pensé que no era feral Tío Me he confiado ahí a tope ¿Vale? Bien Voy a acercarme un poco A darle así Un poco de amor Con el hacha Que yo sé que te gusta Yo sé que te gusta A ver Oh Vámonos Vámonos Que amable A ver si paran de bajar Que ahora que no oigo chillidos Y me voy de aquí Con lo que tenga de plomo Que ahora Ahora miro a ver cuánto es Porque ni lo he mirado, eh A ver Si se mueren un poquito Esta gente Che, che No corres tanto No corras Que no hace falta Hostia Caballero A ver Vamos a dar la vuelta por aquí Es que es feral, tío Hostia No se ha muerto el de abajo tampoco Basta, basta Basta No para Hostia Se ha caído con la boca, tío Vaya, hostia Se ha pegado Y este igual, chaval Este se ha dejado los tobillos y el cuello Bueno, yo me voy de aquí, eh ¿Ya estás muerto? Sí, me voy de aquí A ver Ahora sería subir Buscar la salida Vamos a ver Necesito Abrir un poco por esta zona ¿Ves esto? Lo que hago yo Esto me la monto gordísima Me tiro todos los materiales encima A ver, tampoco lo hago siempre, ¿no? Pero Cuando tengo prisa A ver Mira, me llevo un poco de hierro de aquí Me llevo tu cara De por aquí también A ver, más hierro Aprovechando ahí a tope Y nos vamos para arriba A ver Encájate Ahí está Hostia, la escalera está al límite ya, eh Bueno, subamos rápido Miremos a ver quién queda por aquí arriba Nadie Ah, sí, míralo Estaba pegando en el helicóptero Bueno, ¿cuánto tengo de plomo? 6.000 y 2.000 Está bien Está bien Para una ventana me vale O sea, para una ventana Para hacer las ventanas me vale Perfecto Pues vámonos a ver Nunca he hecho una ventana en este juego, la verdad Hay tantas cosas que no he hecho Pero la ventana es una de ellas Y va a molar, eh Va a molar No sé si las que haces son Estas que quedan entre medias de un bloque O son de por delante O existen los dos tipos de ventanas No lo sé A lo mejor hay más tipos de ventanas Aunque solo me haya salido uno Por cierto, hay puntos que tengo que gastar Los de ingeniería avanzada me interesa a tope Para gastar menos materiales, sobre todo Así que eso lo vamos a mirar cuando lleguemos Vale Aparcado Bien A ver, los puntines, ¿cuántos tengo? Que no lo sé Había dicho que son 5 y son 6 Perfecto, mucho mejor Bien Bueno, pues ingeniería avanzada Yo quería gastarme un punto aquí Y otro aquí Tenerlo completo Porque así Pues como veis Ganamos un 50% más de experiencia Por las muertes de las trampas eléctricas Que están muy bien Porque las usamos todo el rato Y luego nos cuesta un 20% menos de materiales La elaboración de acero forjado Y cosas que hacemos varias Bueno, eso está muy bien Nos quedan otros 4 puntos Que yo de verdad que quiero probar lo del parkour Porque todo el mundo me decís que es la hostia Y yo lo quiero probar Entonces vamos a ver Agilidad 8 Tengo que subir otros 2 puntos Me va a costar un huevo subirlos Pues son 2 puntos de por aquí Este que podría subírmelo con alguna Con unas gafas o algo así Creo que había unas gafas de bucear O no, de nieve De esto Esto da agilidad Pero cuando me las quite Ya no voy a tener ese punto O sea que me da igual realmente Bueno, por probarlo Venga, me lo voy a probar Lo voy a probar Aunque me gaste el punto No pasa nada Luego me pongo esto otra vez Y ya, mira, me da Mira, tiempo de elaboración menos 10% Como las llevo puestas todo el rato Me lo quitan O sea que no os preocupéis Que es que siempre las llevo puestas Porque me da intelecto Y me da ganancia de XP Que yo sí me gusta mucho ganar experiencia Entonces vamos a gastarnos esto Aquí Vamos a poner Ya tenemos el atributo Ya podemos gastarnos lo del parkour Ahí está Y se supone que ahora con esto Podemos saltar 2 metros más de alto Nunca nos vamos a romper Ni esguinzar una pierna al caernos Supongo que sí nos quitaremos vida Así que no me voy a tirar Como un puto loco a matarme Bueno, sí lo voy a hacer Pero, eh Sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer y ya está A ver, por aquí mismo ¡Uy! A partirse No te haces nada, chaval No te haces nada Flipalo Y luego lo de saltar Es que brincas como un loco ¿Sabes? Que esto Fíjate, digo Me subo directamente a la barandilla Hostia, fíjate Fíjate Me podría subir al tejado este aquí De, bueno, venga Vamos a arreglar las trampas Que no hay ningún problema Me subo otra vez a la torreta Desde aquí me subo Eso es ¡Hostia, chaval! Esto es la hostia Es que podríamos subir O sea, de librada, ¿vale? De que viene un zombi Y no, ya no viene Ya me quedo aquí Uy, qué bueno esto, chaval Fíjate que brincales más enormes Que es alucinante Hostia Esto puede ser una futura estafa Para cuando podamos hacer una 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 próxima serie o algo así Y que hagamos una base Hostia, me estoy liando Estoy muy emocionado con estos brincos Estoy muy emocionado y me estoy liando Bueno, pues eso Que hagamos una base con saltos Como si fuera un juego de plataformas Y saltar directamente De base en base Y que los zombis no nos puedan seguir Claro, lo que pasa es que darían la vuelta Y te romperían todos los pilares Eso sí sucedería Bueno, me voy a cambiar las gafas Solo por el hecho de que nos da más experiencia Y nos deja construir mejor ¿Vale? Y bueno, ya no podemos saltar tanto Saltamos bastante Pero nos partiremos el alma al bajar Aquí tenemos que poner a hacer un poquito de cemento Más todavía A ver, el cemento este póntelo en favorito Y señálame solo los favoritos Ahí está Vale Y así tardamos menos Y luego cuando tenga que buscar Busco Voy a meter en una de estas forjas El plomo Y aquí había algo de hierro No sé qué Vale, ¿y aquí qué había? Hierro también Vamos a meter aquí plomo Vale Vamos a coger el Y el carbón Vamos a meterle un montonaco De combustible A ver Carbón Aquí está Vamos a meterle un montón Vamos a ponerle una hora de combustible Ahí está Una horita de combustible Perfecto Y que se vaya haciendo el plomo ¿Vale? Con esto vamos a tener para hacer las ventanas Necesitábamos algo más Que no sé lo que Un segundo Se lo salte de aquí Eh Latón, arena, piedra, arcilla Vale Es que no sé si necesitaba cristales para la ventana Para la ventana de madera Madera y bloque de cristal Es verdad, bloque de cristal Bloque de cristal Realmente si pongo cristal Aunque ya lo tengo aquí Igual lo voy a mirar Sería arena, plomo y arcilla O sea que hay que meter arena también Vale Tengo arena en algún lado No Pues ven Eh Esta piedra Espera Arena fina Ahí está No Eh Arena fina Favorito Vale Que se vaya haciendo la arena también Y vamos metiendo arena ahí dentro Mira tengo 925 ya Pues mira 925 que se van a meter aquí Clic 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 Vale Y así toda esta Esto se va a dedicar a hacer cristal Esta fragua Muy bien Pues ahora mismo No se que hacéis realmente Voy a tener que mirar a ver si Bueno con el hierro que tenemos Que tenemos algo más de hierro Podríamos meterlo en alguna de las fraguas Alguna que tenga bastante arcilla Esta tiene bastante arcilla Lo que no tiene es combustible Pero eso se le pasa enseguida Vale Metemos combustible aquí también Para una horita por ejemplo Y nos vamos a ir a hacer alguna misión Gente Aunque deberíamos quedarnos a A mejorar la casa Esto también lo quiero poner de De hormigón Pero tampoco quiero dedicar todo el día a construir Porque hombre está bien Pero Pero también está bien Hacer misiones Y matar zombies Eso también está guay Bueno Bueno voy a acabar Hacer el aeropuerto El aeropuerto sí Porque lo estoy rompiendo Cada vez que aterrizo Más o menos Entonces el aeropuerto sí Tengo Sí Tengo la de mejorar Entonces necesito madera Necesito cobblestone Mucho cobblestone Necesito esto también Y voy a necesitar más madera Seguramente Pero no tengo más Así que bueno Vamos a empezar a mejorar Voy a hacer una cosa Tengo un paintbrush Aquí De estos Voy a ver si tengo alguno más Por algún casual No Aquí abajo tampoco No Hombre ¿Y esto? ¿Qué hace aquí? A ver Tampoco Bueno pues nada Copio el color de lo blanco El rojo sé cuál es Y el amarillo también Así que el blanco realmente es el único Que se me quedaría así Por saber cuál Así que lo copiamos Y ya lo tenemos perfecto Bueno pues a mejorar Gente Todo esto Ahora mismo es de madera Oye a ver Un momento Un momento Un momento No vaya a ser que me lo tire todo Esta madera va a suje Bueno son enormes los bloques ¿Vale? Son enormes Esto lo va a aguantar de sobra El peso del cemento No hay problema A mejorar como locos Venga dale caña Y le metes un cementito Ahí está Perfecto Y así hasta el final Bueno está haciendo toda la pista Básicamente Bueno ya lo veis que está reventado Se ha completamente reventado el suelo Aquí le metí con todo el morro Con este helicóptero Le metí con todo el morro Y aterricé como pude chaval Bueno vamos a ver Estoy dándole la vuelta a la H Para dejarla bien centrada Donde estaba Porque me gustó donde quedó Y para no tener que esforzarme nada Pues he intentado Dejarla justo donde está Todavía no voy a pintar la pista Porque nos queda por mejorarlo En un segundo bloque de hormigón Que quería dejarlo con el hormigón bueno El hormigón armado Y me estoy haciendo también unos cristales ya Que ya debería tener unos 20 bloques Más o menos Algunos más me podré hacer Así que bueno Voy a dejar este bloque ya por aquí Por hacer ¿Me podría subir al helicóptero de una? Sí Qué guapo chaval Lo del parkour es bomba Bueno mira esto ya se está secando y todo Vale De lujo Bueno aquí se están haciendo ya los 20 bloques De hecho ya están hechos Tengo algo de madera Así que No sé si se necesita hacer aquí Pero bueno vamos a mirarlo aquí Ventana De madera No es necesario hacerla aquí Pero bueno Y vamos a hacer 20 ventanas Aunque me sobren No me importa Vale Tarda 30 segundos Vamos a aprovechar para acabar de De mejorar la parte de esta del De aquí Este lado Y en los 30 segundos pues eso Aprovechamos y miramos a ver si Aunque podría ir rompiendo también ¿Verdad? ¿Alguno sube? Hostia no llegas Curioso que este helicóptero no llegue Ah bueno porque no es redondo Y me choco contra él Vale Bueno Ah habéis visto que me he hecho una segunda Una segunda ¿Cómo se dice? Brocha Para Anda vino yo cristales Para poder coger el color de lo rojo Vale Pues rómpete esto Ahí está Este también Porque esto todo van a ser ventanicas Vale Las ventanas se podrán pintar Dame las 19 Vamos a poner las ventanas aquí abajo Y a ver como va esto Ventana de madera Vale O sea Se pone en el centro Vale No están muy limpias La verdad Molaría que hubieran estado limpias Pero bueno A ver O sea me he hecho un montón de ventanas Para que luego no me molen nada ¿Esto se puede pintar? No Vale a ver Cristal Bloque de cristal Bloque de cristal antibalas Cristal Oficina centrada O trampa 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 Al pisar un suelo falso O una trampa Se desintegrarán Hostia Pero esto es súper caro Para que sea así Espérate Vamos a hacernos un Un cristal más A ver Uno Cristal Fabricar No tarda nada Y miramos a ver Que tipos de bloques tiene Esto del cristal A ver A ver Cristal Póntelo aquí Donde la ventana A ver Quieto Vamos a ver Hostia Espérate Porque puedo hacerme bloques de cristal Placa de ventana centrada Placa centrada de cristal industrial O sea que realmente yo esto Ya podría ser una ventana Ya podría colocarlo así Ah Espera voy a hacerlo centrado Quieto Ahí está A ver Esto sería centrado Pero sería A ver cuál es este Este es azul Una celosía Chaval Que guapo Para la parte de arriba Si pero no me mola O sea está guay Porque es muy decorativo Pero no me mola No me mola los coloritos Vamos a ponerle este También tenemos un bloque Podríamos ponerlo en bloque Incluso el de arriba Ponerlo así Y a ver este Como es Uf chaval De hospital Desvencijado Esto No esto queda muy de ducha Y bueno yo creo que Que más me va a gustar Va a ser este Así colocadito Lo que pasa es que claro Aunque lo ponga Ah claro que no se ve O sea que si yo le meto Un golpe a esto Aquí hay un cristal Si Bueno pues casi mejor Que con la ventana ¿Verdad? Porque solo por que se vea Le ponemos una ventanica A esto Y se lo ponemos A cada una de las ventanas Ahí está Es una pena que quede sucia Pero es lo que hay No hay trapo para limpiar Pues no hay trapo para limpiar Bueno Rompemos todo Y bueno Aquí detrás de las cajas Tampoco haría falta Demasiada Pero bueno Así por lo menos Lo vamos mejorando Dale caña Casi le meto un hachazo Porque no me ha hecho caso El juego Si no le meto un hachazo A la caja Ahí está Ahí está Vamos a poner más ventanas Aquí que está la calabaza Lo dejaremos sin poner Que bueno Que esté abierto y tal Como si hubiera levantado La ventana Y tengo ahí la La tarta Lo típico de las películas La tarta ahí puesta En la ventana A que se enfríe ¿Vale? Y tenemos todas las ventanas puestas Desde dentro queda muy muy guapo Porque se ve una ventanica Por ahí Ahí no se ve nada Pero aquí se ven todas las ventanas Todo esto nos quedaría por pintarlo Que habría que buscar un color así Bonito para pintarlo Mira de hecho voy a utilizar Bueno, es que es uno de cuero Cada uno Ya no pillo animales Pero bueno Es gratis pillar animales Así que nos vamos a hacer Otro pincel Luego los tiro No tengo problema No me preocupa la verdad Vamos a poner esto aquí Y el pincel lo vamos a bajar aquí ¿Vale? El rojo es el que viene de base O sea que no hace falta No hace falta mejorar Vale, bien Hay que buscar un color bonito Complicado en este juego Buscar un color bonito ¿Esto qué es? Un papel pintado chaval Fíjate que exagerado No, 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 no Otro color Estoy metiendo piedra arriba Pero no sé muy bien Cual me gusta más Porque esto Me gusta mucho como queda La del César este Pero que queda Pues te da ambiente y tal Pero esta también está aquí Pero no me gusta tanto la verdad Aunque me queda muy recargado Tantas carillas aquí Mirándome todo el día Pero bueno, está bien Aunque no parece mucho un César Tiene como un pelo en plan En plan Mozart Muy extraño Pero bueno Queda guay Bueno, la cosa sería Acabar de reparar todo esto Pero voy a dedicar Lo que me queda de la noche Que no es mucho Son las 2 de la mañana A minar ingredientes Como puede ser el hierro Que nos tenemos que hacer Un montón de cosillas de hierro Como por ejemplo Los pinchines Hacerlo directamente Que gastamos menos Y también Hacerarnos alguna misióncilla Así que bueno Vamos a pillar Lo que es las cosillas de minar Y tal Comeré también un poquito Que ya me viene bien comer La idea Vamos a dejar aquí Todos los ingredientes Para vender Y aquí los de construir Fuera, fuera, fuera Vamos a dejar aquí esto Me he dejado aquí otro El cobblestone Ah bueno, espérate Podríamos dedicar también Parte a acabar la pista Pues sí, yo creo que sí Mira, en lo que se hace De día Voy a minar Y cuando se acabe Cuando se acabe Empiece ya a amanecer Me voy a hacer la pista Y luego a comprar A ver Vamos a ver Me llevo todo, ¿verdad? Me llevo esto Me llevo para repararlo Vale Y me llevo Combustible Sí Pues está perfecto Voy a dejar aquí esto Aquí El dinero de arriba Etcétera Y me voy directamente Para allá No me voy a llevar Ni un vehículo Yo creo Con los brincos Que damos ya No es necesario Mira Uy Bueno, ya no saltó tanto Pero molaría Bien Bueno Vamos a dejar aquí Todo el metal Que he traído Que es bastante Ya no lo he visto Cuánto era Pero es bastante Sí Bien Vamos a meter aquí La mitad Porque como no tengo Tanta arcilla Bueno, tengo más arcilla Vamos a meter todo Ahí está Bueno, activar No, claro No tengo combustible Aquí más o menos Sí que hay algo más Activar A ver Ponte aquí Divídetelo Vale, guay Esto tampoco tiene combustible Bueno, vamos a poner combustible Oye, ¿cómo queda la casilla? Ya cuando entras Nota otra cosa, ¿eh? Entras directamente Y bueno Nos falta todo el techo Y tal Incluso No sé Eventualmente Podríamos ponerle una escalera En algún sitio Que no sea muy molesto Quizá sacar un bloque más Y poner una escalera en el medio Y poder hacer un segundo piso Con algo interesante O no Simplemente dejarlo así Con las ventanas Que nos quedan por poner Pero va a molar un huevo, ¿eh? Bueno, vamos a pillar el carboncito Vamos a rellenar Todo esto enteramente Desde aquí A ver Carbon Ahí está Dale caña ahí A rellenarte Otra horita Sin temor ¿Cuánto es una hora? Más o menos 43 Vale Pues vamos a dividirlos Para no tardar la vida Y vamos a meter el 110 Porque va a ser al final Más de una hora Así que activamos A ver un momento, ¿tú? Sí, tú estás bien Pero tú No, tú no estás bien Ahí está Ahí, quítate la arcilla Ponte Quítate la arcilla Ponte la altura Poder que lo cojas Ahí está Vale Vamos a ponerle esto Otros 110 Activar Quítate la arcilla Júntala Y ponle dos de 6.000 Ahí lo tienes Y nos quedaría esta Que la tenemos que activar Está bien Le meteremos un poquito de arcilla Ahí está Se pone duro los controles A veces Lo de recoger del menú No sé por qué Pero a veces que se pone como duro Y como que no quiere No quiere recogerlo No entiendo muy bien Cuál es un frío Pero bueno Vale Todavía está metiendo arena Chaval De esa poca arena Que le metimos Todavía está en ello Vamos a meterle un poco más El plomo está entrando ahí a saco Así que ya tenemos plomo para Bueno, mira Métele más Ya que hemos pillado Un poco de la mina Y no sé qué más Tenemos un montón de hierro Por aquí Por aquí también Y ya está Aquí se está metiendo la arcilla Que es necesaria ¿Verdad? En este de aquí Sí Es completamente necesaria Perfecto Vale Pues me voy a vaciar el inventario Vamos a dejar aquí las cosas De esto de aquí Vamos a dejar aquí La madera Aquí arriba esto de aquí Cristal Ahí está Esto lo rompes Vamos a Me llevo las gafas de habilidad Yo creo Estas de agilidad Para pues acaso las caídas Aunque me quite un 10% de experiencia Pero no me importa Vamos a dejar aquí estas gafillas Alta de aquí Colócate el hierro Vale Las ventanas las dejaremos en el hogar Munizado me lo tengo que llevar Y seguimos colocando movidas ahí Fuera ¿Dónde está el carbón? He guardado el carbón en algún sitio Donde no tenía que haberlo guardado Fijo Aquí arriba No Pues no sé dónde está el carbón No sé Piedra Ay tengo más de piedra Hostia tengo un montón de piedra Madera Bueno He recomendado que le ponga A la pistola Que le ponga Bueno Lo de hacer daño a las personas Que no sé dónde está No sé cuál es Realmente no lo he encontrado Y le voy a poner Una mira de estas A ver si se la puede poner De hecho lo puedo poner hasta un láser A ver si puedo poner el láser también A ver Magnum Modificar Le puedo poner de todo El láser y esto Vale Hostia vamos a llevar la magnum ya Super equipada Mira que guapo Dios no sé si se verá muy bien Con esto en ciertos ambientes Yo recuerdo que la mira de punto rojo No era la clave Pero hostia está guay Además da puntería y tal Me habéis dicho que suma un pelín de daño Lo cual es magnífico Nos vamos a llevar un stack de dinero Para comprar cualquier cosa Llevo un poco de esquisto Porque aquí estoy haciendo algo de gas Tengo cinco bloques Estoy haciendo cincuenta mil Pás o menos En media hora Vamos a dejar aquí Y esto Ahí está Y yo creo que ya Me voy comido Bebido Bueno casi bebido Me voy a llevar uno más de estos Y nos vamos a ir Bueno es día 114 No vamos a ir por los vendedores de momento Pero si nos vamos a pillar una misión Y hacernosla A ver si lo conseguimos Me voy a ir con este tío Porque me gusta más Bueno voy a rellenarlo Lo primero Abre el cabo Y vamos a repostar Ah no repostar Hostia toda la gasolina Ya está se acabó la gasolina Tengo que pillar más Solo por la barrena Por si acaso Bueno eso cuanto tiene Así que algo más pillaremos Con esto hay de sobra para la barrena Vale y espérate Porque a lo mejor no está lleno de combustible Estoy lo que yo te diga 92% Y cabrón Bueno vamos a pillar la misión En el vendedor del lago Que nunca le pillamos una Bueno pocas veces le pillamos una misión a él Así que vamos a ir al vendedor del lago A pillar una misióncilla La última vez Se la pedimos a Jen Y la otra al de Tanto al del desierto Como al wasteland Como al del norte Así que yo creo que este es el único Que queda así más o menos Por Por pillar Esto es chisísima la marrón Hola que tal A ver déjame ver tu inventario lo primero No vamos a venderte nada Pero si puede que te compremos cualquier movida Sobre todo mirar que salía 115 Cuando regeneran De acuerdo Bueno tenemos piecitas mecánicas Que esto podríamos ir comprando De momento no voy a comprar nada Porque el próximo día puedo venir Y darme una vuelta por ellos Y comprar de todo Hombre a ver Una ventana He visto una ventana rara Una ventana diferente a la que tenemos Que es muy opaca la verdad Hombre es que tienen movidas para decorar En plan Tienen cortinas Tienen He visto yo Grifos y tal Butacas Si que tienen Y no son caras Lo que pasa es que la butaca está un poco fea Pero no es caro Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Interesante alguna recetilla El serpa No se que No tenemos ninguna receta No Interesante No No hay misiles y tal Pero nada Bueno pues nada Interesante De momento no tengo que comprar nada Compañero Vamos a Uy mierda me he equivocado Vamos a ver que trabajo tienes Nivel 2 Nivel 5 Hombre es que nivel 2 Es un poco cutre Tampoco tenemos mucho tiempo La verdad Pero Nivel 5 Va a ser mucha locura Mucha locura Porque no quiero hacer un capítulo de una hora Vamos a hacer esta de nivel 2 La hacemos rápida Y venimos a por la de nivel 1 Salta Que además no me puedo partir nada ya Que maravilloso Es una gozada Porque es que ahora mismo Me voy a tirar de todos los edificios Que vea Cuando esté arriba del todo Me voy a tirar sin ningún temor Es que eso Como cambia la experiencia eso A ver Esto está cerquita de donde venimos Cerquita de nuestra base Vamos a ver si llegamos pronto Ojalá pudiéramos pillarle dos misiones Al mismo vendedor Eso sería Sería la clave tíos Sería la clave Bueno Bájate por aquí Ah no que es con el espacio Bueno Bájate por aquí Mira tenemos cochecines Para desmontar y tal Y tengo para desmontar Así que de maravilla tíos Bueno Voy a entrar primero Y voy a Y voy a ver que hay por aquí Ay no me ha traído el colirio Mierda Quieto Quieto Que no tengo munición Quieto A ver relaja Hostia ha venido todo el mundo Súper cabreado eh A ver a ver Que me vais a matar Y no he empezado la misión Cabrones Madre mía chaval Que energía Estos zombies Vale Ya Esto es un montón de experiencia para mi Vale A ver no me he traído lo del colirio Tampoco lo había allí He visto un radiador ya Solo vamos a desmontar todo Vale Las puertas Etcétera Aquí puede que haya una caja fuerte Pero no Pero no la hay Hay alguien rompiendo Pues si ya vamos a romper las puertas Que así nos dan Esas Ahí lo tienes Ya ha roto todo Si Pues venga Aquí hay uno detrás Justo detrás Suena A puma O a jaguar Como se llama eso Vale Uno muerto El de atrás es ferado No Dios no se ni como te he llegado a dar Pero te ha llegado Y lo ha reventado Que es lo peor Vale Vamos a llevar todo lo que podamos De ¿Qué ha pasado? Se ha roto solo Pues me llevo la munición Ahí está Vale Rompemos puerta Vale Dale fuerte Dale fuerte Ahí está Hombre Mira esto Para esto me voy Mira perfecto Peros dulces Perrojo Colirio caramelado Vámonos chaval Vámono Hostia Hostia Vete por aquí por ejemplo Vale Madre mía El cabrón de jaguar ¿Dónde estaba? Vamos a meternos un pastillaco de estos Vale Míralo ahí está el jaguar ¿Lo veis? Ja Ahí está Bueno Esto no sé por qué No tengo tanta munición Ah Que he pillado de la normal Es cierto Es verdad Que he pillado de la normal A ver Vamos a ver Jaguar Jaguar you Tiene que decirlo Tíos Jaguar Que me matas Hostia Chaval Que energía Casi me destroza Oh Un caramelo Ah Míralo Pensaba que no había buitres Pero sí Sí había Vale Entras por aquí Este es el mismo sitio Aparentemente Es idéntico Me acaban de estimar Al máximo Bueno Esto lo bueno es El mega brinco que tenemos Que podemos llegar hasta el infinito Hostia A ver Oh Coño Tú eres mucho más peligroso que ella Y yo preocupándome Aquí a la derecha Quieta Quieta Vale Hachazo Muerta Yes Vale guay Bueno vamos a aprovechar a A mirar esto Mira ya lo he mirado Vale tenemos un par de libros Esto lo voy Oh A ver Dos recetas que no tengo Vámonos Hace cuánto que voy pidiendo recetas que no tengo Un millón de años chaval Y por fin nos ha tocado Vale Aquí nada Vamos a ver esto que tienes detrás Un poquito de comida Bueno la comida se va a quedar ahí Me da súper igual Vale Aquí no hay más Podríamos reventar la casa entera De materiales y tal Pero bueno lo voy a hacer Lo voy a hacer Me da pereza Porque me da pereza es cierto Pero lo voy a hacer igualmente Y aquí arriba tenía que estar el loot Guay Perfecto vale Bueno no sé si tirar de colirio ahora O cuando active la misión Porque supone que la misión Es la que nos da buen loot Supongo yo No sé si es así Realmente No tengo ni idea Pero supongo que como es una misión Pues se activa un loot De misión No lo sé Luego los de res alrededor Ya veremos si fan pimps Lo ha pensado igual que yo Así que lo voy a abrir directamente Sin colirio ni nada Ahí está Ahí está Se nota a tope Que no llevo el colirio Pero se nota a tope Vale a ver Si Bueno nos han dado cosillas de nivel alto Porque ya siempre nos dan cosillas de nivel alto Pero no es lo mismo Bueno pues a desmontar gente Desmontar toda la casa Todo esto me lo voy a llevar Me voy a llevar todos los alrededores Puertas Etcétera A ver Oye Hay un secretazo aquí arriba Anda mira Una estación de química Pólvora y grasa Vale Pues empezando por la cocina Nos vamos a desvalijar todo esto Último coche Ahí está Vamos a dejar parte del inventario Porque otra parte la tengo ya en el helicóptero Ahora lo veis Que tengo un montón de cosillas aquí guardadas Y aquí otro montón Un montón de papelacos Un par de radiadores Y un motor que no había visto De puta madre Bueno pues nos vamos a hacer la misión Me la voy a hacer con la magnum Cámbiate la munición Hostia he dejado la munición del magnum aquí dentro Menos mal que lo he mirado Antes de entrar A ver Magnum munizado Ahí está Verá buena además Vamos a llevarnos esta munición Con las Con todo Bueno los perks Porque necesitan perks especiales de pistola Pero si con las modificaciones Empezamos la misión Todo restaurado Ahora solo entrar a matar Realmente no voy a pillar papel Ni demasiadas cosas Hostia Pues justo me he matado A ver No se ha muerto Uy que malo soy Oye es complicado lo de la magnum Hay que ir como con super calma Y llevarte complemento a otro arma Por si acaso Ya que esto es un game O sea una especie de A jugar más despacito Y disparar al pecho a lo mejor En vez de a la cabeza Para que se paren Y luego ya le apuntas a la cabeza Como hacen esa especie de quiebros extraños Lo que si me voy a llevar Son los radiadores Eso si porque el radiador Me viene super bien para el latón Ahí está Radiador si me lo llevo Ahí lo llevas Vale y aquí no había otro No Vale Pues pistola Hombre A ver Vale Bien A ver Por aquí hay un montón de ejecutivos Con ganas de llevarse un palizón Ah por aquí no era Era por aquí A ver Abre Dale la puerta Dale Ahí está Y ahí tenemos al primero Tui Toma la jeta ¿No se ha muerto? Esperao Esperao Vale A ver con cuidado Porque antes había un puma Aquí dentro Ahora no hay nadie Bueno pues ahora no hay nadie Recarga Vale Ahora es la otra taquilla Una falda He tirado a la basura ya Y esto no se ha regenerado Me voy a llevar esto yo creo Ah no No tengo Mierda No me he traído dinerito Bueno Rompemos Porque así me dan pomitos Los ricos Ahí está Rompe Bien Y subimos Sube Creo que me he dejado una puerta Por romper Pero bueno no pasa nada Llevándome radiadores No hay problema A ver ¿Dónde estaba la gentuza aquí? Hostia Esto es más peligroso Para la pistola lo mejor Hay que tenerle cuidado A ver Ahí está Cierra Tengo lo que recargo Bueno Vamos a por todas A por todas Bien Lootea Joder Otros pantalones tío Esto tíralo Esto no lo quiero para nada A ver No me ha tocado ácido En ninguno de los fregaderos Que hemos tocado Hombre doble Chaval Vale Y ole A ver ¿Qué es esto? Este de aquí Dragon Slayer A ver Dragon No sabía que había algo Que se llamaba Dragon Ah mira lo que es Es la espada Tío no me acordaba Del nombre de Dragon Slayer Vale Otro bracito Que yo creo que eso No tiene nada Ningún valor Agáchate Ah Esto es para Para superar escaleras O sea la forma legal De subir era por aquí Vale Llévate esto No se si hay otro Creo que no 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 hay otro Pues venga Eh pistólica Recargada Y a reventar No se ni que tengo que hacer Tengo que despejarse No hay que encontrar Un suministro Que seguramente me he saltado ya A ver ¿Dónde está? Hostia Ese Ese Vale Aquí hay otros dos No otro más solamente Uy Pensé que te ibas a levantar Un poco más pronto Este nos ha muerto ¿No? ¿O sí? ¿Estás bien? Bueno Voy a ver Donde están los suministros Que queda un zombie todavía Y unos suministros A ver Tiene que estar por aquí abajo Evidentemente ¿No? Porque te lo marcan ahí En el mapa de abajo Así que abajo Tiene que estar Adiós Uno más arriba Los suministros también Vale El zombie está por aquí Fuera en el balcón A ver Ven por aquí Aquí está Vale Es un cuervo Un vitre Vamos Por favor ¿Puede salir? ¿Por qué no sale el tío? Ahora Hostia Lo que le ha costado Hola ¿Hay más? No Vale Suministros En la misma planta Guay O sea Lo de brincar está muy bien Pero Yo como que Pierdo la onda Tío Cuando brinca tanto A ver Los suministros están Por esta zona Aquí arriba Joder Míralos En toda mi cara En toda mi cara Bueno Vamos a por el loot A por el loot grande Buah Que gusto Polirio Hacha Y loot Mira, mira Que bien Como se nota Hostia Y yo no había elegido el hacha Vale A ver Bien Eh, no Mmm Buah De puta madre Tíos Es que fíjate la diferencia Que hay de un colirio A no hay colirio Es completamente diferente Bueno Cobramos misión Y cerramos capítulo Línea de hoy Yo creo que si no Se nos va a ir esto Hasta Hasta el infinito Ahí lo llevas Que gusto Que gusto Me voy a haber tirado Desde el tejado Pero no estoy acostumbrado Todavía Bueno Algún día me tiraré Desde el tejado Y no tendré puestas las gafas Y me la habré liado Así que tendré que subir ese perk Para futuras liadas Bueno Vamos a cobrar misión silla Vamos Hostia Hostia Que susto me has dado Compadre Vale Pues mira Ya que estás aquí Me llevo tu carne Y tu cuero Me va a venir muy bien A ver Vamos a hacer una cosa Déjate todo Organízalo Me voy a llevar esto No tengo para reparar Así que no le podemos vender Eso es un fallo Bastante grueso Esto que es Esto es un grifo de nivel 2 Pero esto es para decorar O para poner Hacer latón Esto se puede colocar Pero su valor es principalmente decorativo Bueno pues es para decorar Bien Vámonos Al vendedor directos Bueno A ver si Hay alguna recompensa Es de nivel 2 Pero bueno Alguna recompensa habrá Lanza De nivel 3 Todo basurilla Todo basurilla A ver Esto nos lo vamos a ayudar Para poner alguna modificación Y esto porque nos da ansión de Bueno Cuidado que este vale 300 Vale pues me voy a llevar el pico Y me voy a llevar esto Ahí está Vale para meterse en alguna En algún arma Eh sí Puedo ver tu inventario Te vas a llevar el pico directamente Y te vas a llevar esto Y esto Ahí está Perfecto Bueno gente Pues lo vamos a dejar por aquí El próximo día terminaremos de mejorar Toda la base Todo lo que es la parte de arriba Por fuera también Que nos queda El segundo piso por construir Justo donde está el Donde está el cultivo Que pusimos por primera vez También voy a acabar de poner De hormigón Toda la parte de lo que es el helipuerto Quería poner las Juntion Boxes Que todavía no las hemos utilizado Pero sí me gustaría Utilizarlas un poquito Para que desaparecieran Los cables del garaje A ver cómo funciona todo eso Y si nos da tiempo Que es posible que nos dé tiempo Nos haremos alguna misión También importante Aunque nos quedarían No sé si nos quedan zonas Por explorar o no O quizá dedicarnos A hacer un Bueno no Tengo que hacer el taller Espérate Que tengo que hacer el taller Pues tenemos que hacer el taller Tengo que hacer el taller Porque nos va a venir súper bien Para empezar a hacer munición a saco Que las hordas que vienen Son súper heavy Si necesitamos hacer el taller Pues mañana taller gente Mañana taller a tope Estaba mirando a ver si había Alguna zona por explorar Que seguramente nos quede Pero ya no creo que sea Extremadamente relevante Las misiones de nivel 5 Ya cada vez me llaman menos Aunque están bien Están bien pero me llaman poquito Así que sí Va a haber taller Y va a haber reparaciones A saco Así que nada gente Nos dejamos por aquí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao